Hola que tal pequeños bienvenidos sean a este nuevo video de Dragon Mania Legends Pues yo creo que en esta ocasión Pues yo creo es en serio En esta ocasión vamos a jugar pues la mazmorra eterna Pero antes quiero jugar el delicia de dragón Que como ustedes saben me caga un poco Ayer estuve jugando, no pude grabar, no pude transmitir Porque estuvo lloviendo Pero ya llevo 467 dragones infelices Entonces pues vamos a darles amor Vamos a darles amor por aquí y por allá Solamente quiero pues no sé seguir avanzando aquí en este evento De todos modos ya se va a acabar Hoy se acaba Así que me tengo que terminar mis dorbes el día de hoy La verdad yo esperaba pues ganarme un dragón bueno Creo que les había dicho que quería el de tuberías Pero pues desgraciadamente no fue así Pero pues no problema No problema ya será para la próxima Y si no pues cuando se deba de dar el momento será Así que vamos a darle de comer a mis dragones infelices Que me quiero como les digo Hasta me estoy trabando ya Es en serio Que como les quiero decir pues ya quiero gastarme mis dorbes Eso era lo que quería decir carajo Ya les dije que el día que hable bien el mundo se acaba Así que ustedes sabrán Así que vamos a darnos prita Porque en el video de ayer no pensé que fuera a durar tanto Les tengo que admitir eso Jamás pensé que fuera a durar tanto el video Yo creía que apenas iban 10 minutos Y madre mía chaval Ya iba casi media hora Joder Entonces no en esta ocasión quiero que sea Pues menos tiempo Ya jugaré yo por mi cuenta Lo que viene siendo pues este delicia dragón Así que vamos a avanzar Vamos avanzando con calma Igual no me quiero gastar tantos dorbes Este lo único que quiero hacer es Jugar un poco Para posteriormente darle con Tokio Yo solito O si tengo chance de transmitir el día de hoy Pues con ustedes gastarme los dorbes que me queden A ver Ninguno me pide librito carajo Y Ay estúpido juego Por eso me cagan los delicia dragón Es en serio Me cagan los delicia dragón Ahí está Mira de todos modos Entiende bestia Que no tengo A ver Ya me salió un dragoncito O si o si o si Ahora si Ya iba a enojarme Pero ya vi que no No valía la pena enojarme Porque ya me hicieron caso Entonces Vamos a ver Mira por 3 Perfecto Ya me estoy animando chaval Venga Sígueme dando por 3 Dragones por 3 Aunque de preferencia Por 10 Estaría De lujo Estaría Mamalonamente genial Ok Ya valió Perfecto Actitud positiva chicos Ante todo en la vida Así que Vamos a dar dorbes por aquí Dorbes Vamos a dar dorbes Es en serio Hostia Hostia chaval A ver Tu pa allá Tu pa allá Tu pa allá Mira nomás Oh ese por 10 Estuvo genial Ah la cagaste Dragón de sol Era un por 10 Tú también Bueno 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 A ver Tú también la cagaste Dragón de flama azul A ver Eso Por 3 Joder Dragón de tigre No la vayas a cagar Ah la tienes que cagar también Tú Tú también Dragón de zariposa O como te llames A ver Vean Aprendan al dragón de geyser Joder Pa aquí Pa allá Y pa más allá Oh sí Oh sí baby Oh yeah baby A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ustedes ya terminaron Eso Eso cracks Ah ya la cagaste Dragón de sentinela Ustedes como van cracks Ya van terminando también Sus dorbes O todavía no Porque les recuerdo Para los despistados Que solamente hoy Va a estar disponible Este evento Así que denle Con toda la actitud Del mundo Como si no vieron Mañana Mira Ese es un sol Por 3 Porque pues luego Van a estarse lamentando De que Ay no No me alcancé a acabar Mis dorbes Y ya se acabó el evento Pues sí Pues si no juegas ¿Qué esperabas pequeño? Dorbe por aquí Eso Dragón de hiena Dame por 3 Perfecto Perfecto Dame 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 Dragones Pero por 10 A ver Chaval Ay dragón de anubis Ya la cagaste Pues ya A ver Como la cagan La verdad Ah y aquí Total La va a cagar Si ya la cagó Les dije Que algo iba a pasar Aquí Reinicio Lo de las batallas Y eso que me queda No lo voy a hacer Ahorita Porque no quiero Que este video Se haga súper Extenso Porque de verdad Ayer me pasé De lanza Jodidamente brutal Y no No quiero Que esto Te da esto Así que Bueno Voy a estar Reiniciando Ya saben Ahora si que Esto está Pero A tope Estoy De verdad Súper concentrado Súper motivado Ya valió No ya me quitó Mi motivación No es cierto Mínimo Déjenme Déjenme Y puedo llegar Sé que puedo llegar A sacar Esos pasecillos Eso Por 3 Dragón de espina helada Huele No ya No ya no digo nada Iba a decir Huele a rachita Pero ya valió Si ya valió Desagradable Delicia dragón Bueno Al que sea de estos 3 Que me de un Un por 10 Un por 3 Ya me conformo Con un por 3 Les decía Les dije Les dije Les dije Les dije Les dije Bueno Ya vamos a jugar Entonces Ahora si De verdad Necesito Esos pases De pieza dragón En verdad Los necesito Pero vamos a enfocarnos Pues en la mazmorra eterna Que es prácticamente El motivo De este video Así que Vamos a Yo creo que Voy a continuar La reyerta Creo que mis dragones Están Bien Creo No puedo ver Mis dragones Bueno No importa Así que Vamos a Darles de hostias Que es lo que Mejor sabemos hacer Joder Pues lo mismo Así ayer me quedé En esto Cierto 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 Igual Ya saben Chavales Furia de dragón A tope Para que Para romperles Bien la madre Ahora Yo creo Sí Frio Pétreo Perfecto Hostia Ya decía yo Al pucha De cerdo Pues mira Otro ataque De viento Para que le disminuya Su ataque Hostia Gracias por haber Fallado Chaval Chaval Es en serio Chaval Chabón Mira nada más Mira nada más Creo que debí de haber Atacado Primera y Principal Principal Al dragón De cielo Bueno ya Se murió Bye Ya tengo Nueva víctima Ay la Cajeteé No era con planta Tenía que haber Atacado con energía Bueno No tampoco Con viento Sí Bien Es que ese Ese dragón Dementor Si es el Dementor Creo que sí Tiene En sus elementos Agua Entonces Eso ahí está muy jodido La verdad Bueno Igual le voy a poner Bendición a este A los tres Así es cierto Ando un poco Desconcentrado Así que Por si me notan Un poco extraño Ah ya valió Ya valió No es cierto No es cierto Usar esto Sí Usar esto también Claro que sí Furia dragón A tope A full A 100 Ando un poco Desconcentrado Chavales No sé por qué Pero ustedes No se preocupen Mira que ataco Al de arriba Joder No Ah Dale Otro Otro Bien Changi Ay no es cierto Es en serio Qué chafa Pues en qué nivel Nos lo está poniendo Ah 48 Ah pues por eso Me matan Tan fácil Y luego Que mis dragones Son nivel 40 41 a lo mucho Uff Creo que ya sé Que tengo que subir De nivel A mis dragones Eso me queda Más que claro Y más que evidente Lo único malo De esta mazmorra Es que Mientras más Fuertes tengas A tus dragones Más Este Poderosos Te ponen A los rivales O sea Sale la misma Literalmente Ya valió Mi farolillo Oh my gosh Sobrevivió El chaval Espero llegar Por lo menos A mil Moneditas ¿Cómo se llaman? Fichas Ahorita lo acabé De leer Carajo No me jodas Si apenas Yo voy a usar La furia dragón Ah ya se me acabaron Mis dragones Chaval Qué chafa Qué barato Mira ese Porque se queda dormido Bien Se fueron dos Perfecto Tengo un bonus Extra de vida Lo cual no me interesa Yo quiero Un bonus Extra Para sobrevivir Mira no les hace nada Bueno 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 Pensé que iba a durar Más tiempo Aquí en la mazmorra Por alguna Extraña razón O circunstancia Lo creía Podría usar Mis furias De dragón Cierto Pero ¿Cuál es el pedo Aquí? Que más adelante Me van a hacer falta Joder Ahora me lo puso Ciego Ah ya valió Bueno Si ya valió Ya valió Nepes Dragón de Nepes Desaurio Ay todos fallaron Nada Pero igual Ya valió Caca Si ya valió Igual Puedo reiniciar La reyerta O algo así Entonces lo haré Ah ya Buenas horas Reiniciar A ver Ajá Comienza reyerta Pues vamos a seguir Dando hostias Porque quiero Como les digo Llegar a esas Mil Mil moneditas Mil patitas O como carajo Se llamen Creo ¿Cómo Leí Que se llamaban? Bueno Ahorita leo O le busco Donde leí Pero fue aquí Dentro del mismo Juego Mira nada más Oh ya llegué A las mil Perfecto Hostia Hostia Eso era lo que quería Ya pues Ya pues Ya leí mucho Eso Blessed Ahorita sí No pues Me la llevo bien Super OP Mis dragones Porque están en nivel 42 los otros Ah pero me los ponen En nivel 46 Y madre mía Chaval Se lía una gorda Pero Una buena gorda A ver Joder Eso se murió Bueno Vamos a llegar A más de 1200 Moneditas Estas nuevas De mazmorra O para Lo que viene siendo El camino De la mazmorra Y poder abrir Uno que otro Cofrecillo Ahí sensual Mira nada más Que sensualidad Ah pero Ahorita van a ver Con la furia dragón Pierros Mira Con todo Con toda la actitud Eso Buena 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 Sayonara Dos Setenta K O's Y tengo todavía El bonus Mira nada más Vamos a llegar A más de 1500 Monedas Tengo nueva meta En mi vida Ay no Ya me lo mató Usar esto Siento que lo dice Como con desprecio ¿Saben? Es como ¿Usas esto? ¿Es en serio? A ver ya que la tengo fácil 1500 Monedas de mazmorra Nuevas O como se llamen Ah ya me les está subiendo De nivel Hijo del gel Les dije Que el juego Era travieso Les dije Este juego Esta mazmorra Es traviesa Mientras más Este Lo subas de nivel Te va a poner A tus rivales También en un buen nivel Bueno no Te los va a poner En un buen nivel Te los va a poner Super Ops Ya saben Como les he repetido Durante todo este video Furia dragón a tope Si no No Yo creo que si me voy a joder A este Al dementor Ven Tiene agua El dragón que tenga El elemento agua Es jodido ¿Por qué? Porque puede recuperar A los demás Así que ahí les va La tartamuda Como yo No mentiras No se ni siquiera A este No te me vayas a morir Pixel Que es lo más probable Pero ahorita no Ah shit Vamos Changui Bueno Que bueno que haya cubierto Que se haya cubierto Ese cerdo Pucha de cerdito Ya se fue a dormir Ven Les dije Les dije Les dije Les dije No se como No se como le voy a hacer Para juntar esas 1500 monedas De mazmorra Ahorita Como les acabo de decir Pero daré mi mayor esfuerzo Ah ya me los puso De nuevo nivel 100 Literal Pero tengo bonus De ataque Entonces Eso es lo único Bueno Ya mamó Changui Pues ya que No tengo otra cosa Que usar Ay no saqué La furia de dragón Digo El golpe perfecto Para la furia de dragón Ahora si están bien Deads Mis dragones Doble furia de dragón No me jodas Furia de dragón Doble Como se llama Envenenamiento Infección Ajá Ay ese niño Se supone Que sabe de dragón Manía Ya está cagándola Ya sé Pero a veces Se me va la onda Como a todos Ven Les dije El elemento agua Aquí es una cagada Bueno Por lo menos Me llevo a ese Y si Ah Mira Y me quedo otra vez En las mismas A ver Revivir dragones No Prefiero reiniciar La reyerta Una vez más Ay no me jodas Ay no me jodas Chan 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 Se las llevo Muchachos Les he quedado mal Nada más junté 1246 monedas Creo que les había dicho En el video de ayer Que iba a guardar Las monedas Pero La tentación Por jugar esto Me está llamando Y me está matando Entonces Vamos a jugar Vamos a jugar La mazmorra eterna O mejor 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 Me espero Si 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 Yo creo que mejor Me espero Porque para llegar Acá Va a ser un pedote Y voy a necesitar Más de estas Fichitas A ver Se llamaban Piedras de paso Es cierto Se llaman Piedras de paso Pero pues Joder chavales Joder Esta mazmorra Está muy buena La verdad Está muy 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 buena Te reta A que des lo mejor De ti Y eso Eso me agrada Así que pues Nada chavales Espero que les haya gustado Este pequeño video La verdad Creo que tengo que Mejorar Mis dragones Legendarios Y saben que Vamos a hacerlo Antes de terminar El video Quiero hacerlo O si O si A ver Quiero intentar También un cruce Para este 10 horas Ya valió No es Y ya está También acá El de Leo Así que Bueno pues Aprovecharé Para darle de comer Y subirlo A nivel 30 De momento Solo nivel 30 No quiero malgastar Tanto mi comida Y después Estarme enfocando En En diferentes Combinaciones De dragones Evidentemente Legendarios Pues para irlos poniendo Este En esteroides Entonces A ver Mis dragones legendarios Bueno a ver Tengo por aquí Bueno tengo los ataques De leyenda Prácticamente Algunos en ceros Otros en uno Me da un poco De vergüenza Pero iba a poner Al de A Chang'e Chang'e Voy a poner Su maestría Y Y Y Y Y Y Y ¿Cuál me ¿Cuál me convendrá Para este tipo De eventos? Yo creo que este Listo Eso es todo Simón 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 Ahora sí Me despido De todos ustedes Pequeños Estas fueron Las pequeñas cosas Que iba a hacer Ahorita ya Ahora sí Ya vámonos Vámonos ya Porque esto Se va a empezar A liar Como les digo Esta mazmorra Me ha gustado bastante Te obliga O te forza De cierta manera Que des lo mejor De ti En teoría Das lo mejor De ti Porque quieres Conseguir más Fichitas Y se hace Un desmadre Muy sabroso Y pues nada Pequeños Espero que les haya gustado Este pequeño Gameplay Sensual Juguetón Y gozoso Gameplay No olvides De darme un like Compartir Y suscribirte Si eres nuevo También te invito Pues A que Actives la campanita Porque muchos Se suscriben Y no activan La campanita Y así pues Subo un video Y ya te llega La notificación Hago directo Te llega la notificación Y empiezas A estar de juguetón En el directo Con nosotros Espero que te haya gustado Mucho este video Nos vemos Hasta uno Próximo El cual creo que Va a estar bueno Así es Pequeños Va a estar muy bueno Creo yo Nos vemos Pequeños